¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues no sé, parece ser que... ¡Ah, vale! Tres armadillos, o bueno, armadillos o no sé qué parecen. Venga, disparo a los armadillos, que ya si fuese los armadillos estos, estaría todo el rato protegiéndose. Vale, un armadillo eliminado. A ver, eh. Hay que concentrarse para... A ver que somos... No sé cuando a éste... Vale, armadillo eliminado, sólo falta uno. O sea sé, éste. Venga, que no te eliminas. Bueno, pues ya te elimino yo. Vale. ¡Armadillo eliminado! Medicina cuatro, medicina tres y panacea. Creo que había. Vale. Pues ahora volvemos para atrás. Ya, y ahora me... O sea, me habéis dicho que... Me carga los monstruos que me salgan. Si intento salir. Y tire para arriba. O sea, me lo dijo un amigo mío. O sea... Acasitos cuatro, cinco, seis. Pero que ya no sé por qué no lo dejan. O no le dejan o... O no quieren. Ponérmelo por... Ponerme sus comentarios por... Por esto, por... Los comentarios, vamos. No, no por... No hay. Vale. Una ranita eliminada. Otra ranita. Y otra que está en proceso. Porque me estoy tocando las ranitas. Vale. Otra eliminada. Y ahora... Atacamos otra ranita. Venga. Vale, fuera. Fuera ranita. Claro. No quiero los yun. Un momento. A ver, vale. Ya estoy aquí. Porque hay gente muy pesada. Muy pesada hay gente. Bueno, eh... Vamos para arriba. Y ahora no sé qué tenemos que hacer. Venga. Otra pregunta. Imagino. La mitocondria genera ATP adenosino trifosfato para la célula. ¿A cuánta energía es equivalente? 3,7 kilocalorías por gramo. 200.000 voltios por centímetro cúbico. Una 6... Eh... Centibat... No, no sé. CV, no sé lo que es. Por macho adulto. Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad. Pues sinceramente no lo sé. Pero vamos a darle a... Esta misma. Ah, pues mira. Era esta. La verdad. Vamos para abajo. Y hay enemigos. Digo, vamos para abajo o por ir por un lado, pero no sé. No sé. No sé. Tengo... Más balas, tío. Ya me podían dar más balas. Es que si uso... Balas de esa tibia, también... pero a ver, es más fuerte que el que ya tengo es más de niña pero voy a tener que empezar a usarlo más porque no puedo ir por la por aquí, pues no puedo ir, no sé por qué pero no puedo ir ah, mira, 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 ¿qué hay ahí? oh, no me había dado cuenta hasta ahora, pero ahí había un cofre ha de aumentar defensa especial, digo lo que sea, en uno, pues dale y aquí parece que hay otro, sí, había otro, defensa uno vamos a usarlo, defensa uno y usar y nos vamos, para arriba pues vamos, vamos por aquí, por allá, por aquí, por allá vale, aquí parece ser que es donde han caído los estos, los armadillos, la cosa rara esa que, las cosas raras esas que me han atacado antes parece ser, y por aquí no parece ser que haya nada más, así que vamos por aquí y subimos o bajamos, no sé lo que se puedan vamos, vamos a bajar guau, qué velocidad de haya uff, puedo subir o bajar vamos a bajar hay una caja, ofensivo uno vamos en él vamos a darle el ofensivo uno a la pistola la pistola, la P222 o sea, la P222 vamos a ir por esta puerta a ver que hay vale, pues, targo de las cabezas no parece ser que se pueda hacer nada, así que me voy así que nada sólo nos podemos subir es lo único que podemos tener y subimos otra vez bueno, pues nada abrimos este cofre un cohete de puturru de foie y pasamos por la puerta a ver que hay perdonad si se va cortando un poco el vídeo pero no sé no sé lo que le pasa, sinceramente bueno, vamos a por este Blanciraptor uy, te lo has cargado, chaval deberías estar muerto pero como no, no te mueres dale, muerto 15 balas las necesitaba me cago en la leche que si las necesitaba a ver mmm vale, vamos a contestar esta pregunta asimilando a la mitocondria que usa el oxigeno como alimento en el cuerpo y viviendo con ella simbióticamente la bacteria adquirió una gran cantidad de energía ¿cuál fue la consecuencia? envejecimiento bajas tasa reproductiva destrucción por sobrecarga no sé yo creo que es el envejecimiento eh creo yo, vamos ah, pues mira, sí eh digo, que se para lo de grabar no sé por qué creo que es porque va muy lento o no sé o sea que va a veces slagueado ajá a ver a ver que hay otro dos armadillos muy bien son fáciles de matar así que vale, son fáciles de matar si no te pones en su mano si no te dan dos con uno bala re un armadillo fuera y queda el otro muy bien y yo creo que poca vida le queda ya una granada más y creo que me lo cargo Si, muerto Level up Resurgir poder parasítico evolucionario Repite cuando H7 baja a cero Hombre, muchas gracias Y a la hora de que me dices el mejor poder Otra adivinanza ya aquí No, no, espera, aquí estaba mirando la cosa En 1987 Khan y Wilson lanzan una teoría que plantea Que los humanos deriva de eva mitocondrial ¿Qué organismo se cree que es eva mitocondrial? Perdón Que está descargando la película Chimpancé de Indonesia Mono, hembra de las Galápagos Mujer africana, creo que es la mujer africana Si, 30 balas Vamos a ir por aquí Vale, ¿y ahora para abajo o nada? Cuando me salen enemigos Dos sapos O sea, dos ranitas Y un armadillo Es una mala combinación Fácil Uy, 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 uy A veces hay que estigarro, ¿eh? Vale, ranita aliviada Y esta casi que también es Igual me equivo con el rey 3 Sf550 Esto es mejor atacarles desde lejos Sobre todo a la ranita Oh, que torpazo me ha pegado Bomba y bomba No les hace mucho daño a los armadillos Bueno, me queréis curar Pero con lo de guardia medicina Me empobame la medicina en las 15 horas Ven Vamos a curarnos Y curamos Ah, y tendré que habernos curado uno Bueno, da igual A ver A ver Podemos ir bajando las escaleras Por la derecha O por aquí Que parece que hay una puerta Vale, hay un cofre Pero primero hay enemigos Como no, dos armadillos Vamos a... No quiero usar el.. ...la centro de la misma No hay nada de la pistola no Hay que haber usado la... ...la... ...la anta granada, sí Hay que jugar la anta granada que no tardo nada en equiparle joder, tengo que cargarlo porque creía que tenía que cargarlo que no se ha tardado demasiado en comparar, creo yo, eh bien, 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 bien aunque no se para que sirve ese congelar si no, ya no se congela pero bueno, yo les dejo mis felices con sus movidas wow, como lo he interceptado, me cago en esto hice balas me vienen genial me vienen genial, la verdad inventario lleno, intercambiar, si vamos a... no, espera vamos a usar un objeto, que es la medicina 2 no me he rellenado del todo, pero bueno no da igual y cojo el revivir uso cura 1 cura 1 y ya está y... ahí arriba nada, vamos a ir arriba ahora porque me apetece vamos a ir arriba para la derecha y bueno, nada vamos a ir para la derecha que tengo curiosidad y creo que con la derecha saludo y no, vamos a ir a la derecha con la derecha ¡Ale, a tomar un culo! Lo mejor para matar dinosaurios... Granada, de toda la vida. ¡Venga! ¡Ale! ¡Ahí! ¡Ostras! Que si no va a hacer nada... ¡Qué puta porquería de ver! ¡Qué porquería de... 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 Pues vamos a quitar la medicina 2 por la medicina... ¿Cuánto? Simplemente prefiero... Cuanto... Cuanto más... O sea, cuantas... Joder, cómo decirlo... Cuanto más potentes sean las medicinas que encuentre, mejor, ¿no? Medicina 3... Vamos a dejar la medicina 3... Vale, dejamos medicina 3 por la medicina 4. Este conforme. Seguimos para adelante... Sinceramente, no sé por dónde hay que ir, ¿eh? ¡Otro pterodáctilo, tío! En serio, otro... ¡Qué pesados que son! ¡Me cago en la leche! Y es que aquí tengo más espacio para... ...más verme... ¡Venga! ¡Mierda! Se ha alejado, me temo algo malo... No me temo nada malo porque... ...le tengo... ...dos... ...dos granadazos y mueras. Vale, otro dos granadazos y mueras. Vale, otro dos granadazos y mueras. Vale, otro dos granadazos y mueras. Y esperate que después tengo otro dos por aquí. Vale, mueras. Vale. Medicina 3. No. Joder, tendré que usar alguna, tío. Mmm... Vamos por aquí. Y... ...me estoy oliendo algo malo. Dos... ...delocimactores. ¡Uff! ¡Malo! 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 Y hay dos... ...delocimactores malos. ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡A la otra vez no está muerto! ¡Ya tengo mejor! ¡Aaah! ¡Mete por ahí! ¡Anda, al plato! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡El melón del Raptor, tío! ¡Mate por ahí ya! ¡Vamos a curarnos! ¡Esto me da muy mala espina! ¡Esto es un... ...un... 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 ...diplodocus, creo... ...o un di... ...no, diplodocus no. Diplodocus era de marco. No sé, preciosaurio. Es un... ...sigo, un diplodocus o un argentinosaurio. Vamos a ver. Bueno... ...estamos aquí... ...y... ...parece que solo podemos ir por aquí. Por la puerta esta. ¡Parece ser! ¡Vamos! A ver qué hay por aquí. Vale, se ha cerrado. ¡Ey! Acaban de cerrar la puerta. Eso parece. Un estegosaurio. Muy bonito. Una placa... ...una inscripción que no se puede leer. Puedo saltar por aquí. Ir por... ...ir por la ventana. Pues vamos por la ventana. Si resbalo, se acabó. Ostras, sí. Pues ese... ...tiranosaurus rex... ...no me inspira mucha confianza. Sinceramente... ...mente. No quería meterme para él. ¡Eh! Espera, no, no, no! Olvidarlo, olvidarlo. Espera, espera, espera. Coño que no, pesada. Es pesada, eh, tía. Me cago en la leche. A ver. Ahí. Muy bien. Medicina 4 vamos a dejar. SV Protector. Muy bien. Pues vamos a usar el SV Protector este. Ah, no. Que es un... ...es un traje. Es mil veces peor, tío. O sea, mil veces no, pero... ...mucho peor que el que yo tengo. Vale. Ahí te quedas, majo. Ir por la ventana. Vale, pues... Parece ser que solo puedo ir por la derecha. Veamos. Vale, que solo podré entrar desde ahí. Bajar. Vamos a bajar. Ostras, tío. Uff, lo conseguí. Madre mía. Que equilibrio hay que tener para hacer eso. Yo... Yo... Yo me metería la hostia al siglo. Si intento hacer eso. Joder, ya empezamos. Que pesados, tío. Pterodáctilo. Bueno, venga, va. Pterodáctilo, Teranodon. Vende. Vende. Uy. Como te atreves a hacerme esta cosa rana. me iba a decir que para usar una metralla de acero mejor va a ser que no, por lo menos no consigo mirar esta granada, porque la verdad es que mal va, cojando una medicina, medicina 3, hago la leche. Vale, eh, puerta a la derecha o puerta a la izquierda, por donde voy? Pues vamos a ir por la de la derecha, ah, ahora si, vale, 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 bien, bien, bien que, esto que es, tío, que aquí no se ve nada, ah, vale, ahora si, dos velociraptores y un pterodáctilo voy a matar primero al pterodáctilo, eh, esperad un momento, eh, barrera, vamos a la barrera, ahora, va a ser lo mejor, voy a desviar los daños, joder, pero el pterodáctilo, si me ataca, lo voy a ver si me ataca, lo voy a ver si me ataca. Dos velociraptores, tú. Bueno, en total tengo la barrera activada, así que, vale, el pterodáctilo, que es el más peligroso, por así decirlo, está eliminado. No, nos faltan los velociraptores. Se me acabo la barrera. Vale, se me acabo, espero que se me rellene la Parasite Energy, o sea, el PE. Para que... Nah, de igual. Nah, toma por vuelo. Ya se me rellena la Parasite Energy. Bueno, de igual. Me he eliminado, que es lo que cuenta. Me dicen a tres, quince balas. Pues me digo a las treinta balas. Vamos a ir por la derecha. Otra vez. Espera, ¿qué pasaba? Está cerrada, vale. Vamos para arriba. Hacia el norte. Sé que hay unas escaleras, pero de momento prefiero no ir por ahí. Joder. Qué pesados, tío. Dos ranitas. Dos ranitas. Y... Ah, mira, quería que le quedara algo doviante, que es otro lo mismo. Esa es realidad. Y esta, pues, poquito a poquito. Creo que a tres, dos ranitas. Creo que a tres, dos ranitas. Me la he lanzado por mano y a una más. Level up. Ni a treinta y uno. Max HP. Y en 39, por lo que me pongo ahí. Ostras, espérate tú. ¿Cuánta munición? Tengo 182. Bueno, es que estoy usando el lanzagranadas porque es un arma fuerte. Inventar y lleno. Intercambiar objetos. Sí. Medicina 3. Defensa 1. Uso la defensa 1. Bueno, eh... Digo que estoy usando el lanzagranadas porque es un arma muy fuerte. Eh... Y que consume pocas balas. Y así consigo más balas de los enemigos. Porque, de verdad, es que he llegado un momento en el que tenían pocas balas. ¡Ay, madre mía! No podéis ser tan pesados, tío. En serio, no existen en el mundo monstruos más pesados que vosotros. ¡Cansino! ¿Qué hacer es Cansino? Es Cansino. Pero Cansino es por la estrellana. Ah, vengas. Vamos a atacar ahí, a ver. Sí, qué guay. Porque son sus sociales. Uy, comota 3. Es que estos bajos. Ya sé, yo que me voy a llevar estos bajos con la parte del arma. Uy, comota 3. Uy, comota 3. Uy, comota 3. Oye, que ha venido. Es una mínima lote. Ahora, venga. ¡Adiós, armadillo! ¿Es que no? No, no atreves o no morirte. Venga, fuera. Adiós, armadillo. Medicina 3, nada. Joder, tío. Ahora me están dando un mogollón de medicina 3. Ya me lo podíais ver cuando me estaba cargando al cangrejo hace dos capítulos. Uy, cago en la leche. Igual lo dejamos por aquí, eh. Hacemos esta pelea y lo dejamos. Y hasta aquí están celebrando la Navidad. Bueno, nosotras ya... Ya se ha pasado. Tengo la leche. No tengo hasta el momento para cargar más, eh. Bueno, ciego. Me he faltado ya. Ah, no, es verdad. Que tengo... Ya. Es... O es una, ¿no? ¡Ah, puta, majo! Eso no lo siento. Venga, vamos a hacerlo. Ya me lo estoy haciendo. Y... De verdad, quiero... Vas a hacer todo el último que... El siguiente que caiga. Que verás. Pero... Que le he sido otro obstétrico. Intanto... No me he pasado por rato. Ay, ay, ay. Y se tocó a jugar. No voy a atacarme. No voy a sacar nada. Yo no le he quitado nada de vida. Antes. Nada. Venga, fuera. Venga, fuera. Solo del... Venga, arriba. Ahora usaré una medicina... Ya veréis. Usaré una medicina... y no me la dará, ya verás, me gusta lo que sea ando por culo para acordarme en medicina si ya no me la haga ninguna no te digo yo no te digo yo bueno chicos, espero que os haya gustado dadle a like, favorito, suscribiros, comentad lo que queráis seguidnos en Twitter tenéis nuestra cuenta en la descripción joder no me acuerdo ya ah si, compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y james diárez y hasta otra vez